¡Sacamos un poco de Lima y viajemos por nuestro país! Vámonos ahora a Tingo María, que es un destino que guarda maravillas naturales. En la provincia de Leóncio Prado existen impresionantes atractivos como la Catarata de Honolulu, las aguas sulforosas y hasta la famosa Cueva de Lechuzas. Estos dos últimos meses del año son muy buena época porque tienen buen clima, así que aquí le presentamos las opciones para que usted se anime a visitarlas. Cristalinas Aguas la convierten en una de las cataratas más famosas de la región. ¿Habías vivido antes así? ¿Algo similar? No, primera vez que veo una hermosura del lugar. Una gruta que parecerá transportarlo a otra dimensión. Desde que ingresé se sentía una energía distinta, como energía más atractiva. La mezcla de sonidos se desconecta más. Debajo de un cerro, una piscina famosa por sus propiedades curativas. Y un refugio especialmente construido para una de las especies más hermosas del planeta. Son cuatro lugares los que Reporte Semanal pudo conocer en Huánuco. Los sonidos. El sonido que daba un poquito de escalofríos, pero así todo bien. Tengo María, es un paraíso, nos encanta. Sí, siempre venimos a Tengo María. A dos horas y media de la ciudad de Huánuco, la provincia de Leóncio, Prado, es un paraíso natural lleno de diversos atractivos turísticos. En el kilómetro 5.5 de la carretera que lleva al Valle de Monzón, justo terminando el puente de Monzón, se encuentra un lugar enigmático y bello de Tengo María. Se llama la Cueva de las Lechuzas. Vamos a ver cómo es. Ubicada en el Parque Nacional Tengo María, este lugar ha sido reconocido por la organización internacional Green Destinations como uno de los mejores 100 destinos a nivel mundial por ser ecosostenible y amigable con el medio ambiente. Los sonidos. El sonido que daba un poquito de escalofríos, pero así todo bien. Es oscuro, hay musélagos. ¿De qué es lo que tiene? Miedo. Escuridad. Es oscura, señor. También hay hormigas grandes en el suelo que... ¿Se han picado a alguien a hormigas? No, todavía todavía. ¿Todavía? Yo pensaba que la cueva iba a ser algo subterráneo, pero miren, parece que es cosa seria. Vamos. Con un sistema de escaleras en perfecto estado, inicia el ascenso. ¿Y tú opinas de que en estos tipos de lugares ahí se alquila para tu Facebook tres solcitos? Ah, yo creo que está muy bien, ¿no? Para poder aprovechar y tomarse las gotitas. Todo el mundo dice lechuza, pero no hay lechuza. Exactamente. Lo que pasa es que anteriormente se ha confundido, ¿por qué? Por sus características físicas del ave. Que más o menos tiene una fisonomía como la lechuza. Pero esta ave solamente se alimenta de semillas aceitosas. ¿Cuántos metros nos espera por delante? De aquí, unos 110 metros, porque ya estamos caminando mal. Y digamos, si uno ya tuviera un equipamiento especial, ¿qué tan profunda es esta caverna? Podemos ingresar a unos 800 metros, pero ya con equipo, todo, ¿no? Yo escucho ahí, para mí como un loro, pero ¿qué estoy escuchando? Es el huacharo. ¿El huacharo? Sí, es el ave emblemática del parque. Se escucha un montón, ¿no? Sí. Allá más adentro vas a ver más. Y por acá, más o menos, las más finitas son el murciélago. Y las otras, esas de ahí son los loros. Se llega a ver, ¿no? Por ahí yo veo algunos ahí arribitos. Sí, uno verdecito. Admirables formas rocosas. Loros, murciélagos, huacharos y un increíble sonido vuelven a esta caverna en una experiencia fuera de escena. Con la conexión de los animales, o sea, una conexión distinta, ¿no? Para mí, o sea, al de que alguien crece, se sentía una energía distinta. La mezcla de sonidos te desconecta más. Han visto esas películas donde un grupo de personas atraviesan como que unas cavernas y luego salen a un nuevo mundo. Esa es la sensación que hay en la caverna de las lechuzas. Al final de su visita, encontrará restaurantes para complementar un día pleno en medio de la selva. El lugar se llama Ecotienda El Moshaco, ¿verdad? Bueno, yo soy Edison Dextre. Acá tenemos variedad de productos de la zona. Tienes acá, por ejemplo, el charapita ardiente. En origen de lo que son de la selva, las mujeres calientes, ardientes, ¿no? Con este traguito va a hacer a las mujeres un poquito encender el ánimo, ¿no? Después tienes el Siete Raíces. El Siete Raíces es netamente medicinal. Ya muy bueno para la gripe, para la trozos, para los bronquios, para el resfrío, ¿no? Especialísimo en eso. Y pues, ya bueno, un trago muy conocido que es el uvachado, ¿no? Este es un macerado de uvas, uva borgoña, ya con su aguardiente típico de la zona, ¿no? También tienes ya, por ejemplo, si ya no puedes, ya con los otros tragos tienes el que no falla, el último recurso. Con eso no hay pierde, ¿no? El último recurso. ¿Qué promete el último recurso? Promete acción, más que toda acción, acción. Con eso no hay pierde, ajá. El precio está en 25 soles la botella de 750 mililitros. Cuando llegue la noche, ¿cuál de todas estas botellas te vas a llevar? No, el último recurso, de hecho, que sí. No hay falla, no hay falla en eso. Si el primer día que llega Tingo María siente mucho calor, hay una opción refrescante, los baños sulfurosos. A cuatro kilómetros y medio de Tingo María, estas aguas provenientes de una fisura natural en las rocas ofrecen la oportunidad perfecta para que los visitantes encuentren frescura, diversión y relajo. La promesa, ¿cuál es? El cutis, ¿qué es? El embellecimiento de la piel y todo eso. ¿Usted cómo se siente? ¿Se siente un poco más bella? Bueno, sí. Venden, es bueno para la acné, para toda enfermedad. Me han dicho que es natural, medicinal, curativa. El pez típico de la selva tenemos acá el fuele de gallina. Es tradicional dentro de la selva. El fuele de gallina, el pescado paco, que es exquisito en esta zona. El pez paco, ese parece una gamitana. Sí, este pez paco es parecido al pez piraña, pero en este caso el pez paco es recomendado hacia los turistas. Como un pez delicioso. Los baños y los turistas, ¡salud! A 20 minutos de Tingo María se encuentra un lugar llamado el Puente de Onolulo, que nos va a llevar a la correspondiente catarata, que según nos cuentan es un lugar infaltable en esta ruta. De Lima venimos. De Lima. ¿Se imaginaba que podía aparecer una lluvia o no? Bueno, sí, dicen que acá en la selva siempre llueve, ¿no? Y es normal, pero venía al sol a bañarme y me agarró la lluvia en pleno. Pero mira, ya el sol está saliendo ya. Con reporte semanal, siempre hay fe. ¿Cree que con esta fe es suficiente y vamos a encontrar sol? Sí, sí vamos a encontrar sol. ¿Con fe? Con fe, con fe. Un descubrimiento debajo de este puente fue la grata sorpresa en el camino. Mi nombre es Iván Mesa Vélez, yo soy paleontólogo y soy parte del equipo de paleontólogos del INGEMET. Hasta hace dos días esta zona era desconocida hasta para los mismos pobladores. Gracias a la ingeniera Erick Inocencio, que nos ha traído acá, hemos descubierto un yacimiento de fósiles. Este es uno de ellos, en esta roca tenemos un amonite de gran tamaño que vivió hace 200 millones de años. Pariente de los calamares y los esfalopos y los pulpos actuales, ya no existen, se extinguieron hace 66 millones de años junto con los dinosaurios. La cordillera de los Andes rodea de dos mares, el Pacífico y un mar interior, hacia el oriente. Y acá teníamos un mar donde estas rocas que ustedes están viendo acá, que es roca sedimentaria caliza, eran fango, era un fondo marino. Y en ese mar vivían estos animales y muchos otros seguramente. La caminata se hace corta, pues la belleza de la selva embeleza a sus visitantes. Su lugar, sus paisajes son muy bellos, muy hermosos y me dio gusto ver tanta preciosura que Dios ha creado. Después de una caminata de 20 minutos, hemos llegado. ¿Por qué el perrito está temblando? Justamente le hice, en la catarra que se arriba le estaba haciendo bañar. Bella, y Bella está temblorosa, mira su pancita, mira cómo temblan, mira. Wow, refresca todo, porque cuando vamos a la parte de arriba, siente la brisa y todo queda muy bonito. Jonathan, yo pensé que era hasta acá, pero podemos seguir subiendo. Con 45 metros de altura, esta catarata presenta diversas caídas de agua, donde los visitantes se detienen a tomarse fotos o disfrutar de un buen baño. ¿Cualquier influencer, tiktoker, ya tiene el fondo ya hecho? Por supuesto que sí. Tingo María, recomendado. ¿Dónde? Guanuco. Vivimos en Lima y estamos de paseo. Porque Tingo María es un paraíso, nos encanta. Sí, siempre venimos a Tingo María. Lo fascinante de este destino es que las escaleras parecen no tener cuándo acabar, pero al llegar a lo más alto, la alegría es plena. Es aproximado de seis cataratas que tiene secuencialmente, pero esta es la más grande. Es muy fresca, muy rica y natural, como pueden ver, de una altura tan alta que puede llegar, ¿no? ¡Viva la Saludia! Al retorno, los mejores asaditos preparados por las madres de la comunidad lo dejarán con el corazón contento. Acá vendemos plátano con queso, vendemos parrillita al pollo y vendemos el panchito, chorizo y juanes. El juane. ¿Cuánto está el juane? El juane, nosotros vendemos cómodo. Hemos estado durante 10, 15 minutos caminando. Hemos bajado en la carretera central que va a Tingo María, Huánuco, kilómetro 2. Hemos subido por esta cuesta y hemos llegado, según lo que dicen, a uno de los mariposarios más grandes de Sudamérica. Hola, Carlos. ¿Puedo pasar? Claro, pase. Escondido entre los árboles, este espacio administrado por Carlos Noblejas, congrega cerca de 400 especímenes de mariposas. Entonces, si yo te preguntara, ¿por qué un mariposario? Bueno, hay que concientizar a la población de hoy en día, a la nueva generación, a tomar conciencia por el cuidado del medio ambiente, ya que un verum, el volar de una mariposa, es un gran sacrificio que ellos hacen desde la parte de huevo, de cuando nacen son larvas y cuando son pupas, ya que ellos tienen un montón de depredadores. Y ver volarlos es una lucha constante, ¿no?, con la naturaleza misma. Carlos dedica todo su tiempo y recursos para poder ayudar a este frágil animal. ¿Cuál es la utilidad de la mariposa en la naturaleza? La utilidad sería la polinización, ya que ellos son agentes polinizadores e indicadores del medio ambiente, ¿no? Una mariposa es sinónimo de que el ambiente o el lugar donde vivimos se encuentre en perfecto estado. Si vemos mariposas, entonces la naturaleza, ¿cómo está? Bonito, hermoso, para poder disfrutar, y más aún en Tingo María. Entonces, digamos, estamos en el bosque, vamos mariposas, vamos por ahí. Claro, buen camino, buen camino. Para llegar a los mejores lugares de la selva, muchas veces hay que caminar y derrochar energía para que luego la madre naturaleza nos premie con sus bellos paisajes. Buenas rutas. Un vecino que nos recuerda que somos una potencia en biodiversidad. No dejemos de visitar estos lugares maravillosos de bosques, de manantiales, de tanta riqueza. A veces uno busca ciudades, destinos, así, pero también hay que conectarnos un poquito.